Elena, tú estás mucho así, mira, ¿eh? ¿Te acaso, no? Sí, claro. Y... y Rosina es todo. A ver, ¿qué te ponía? Sí, a mí. Y Susana y la tédula. Y la tédula. Y luego, ¿cuál es la tédula? Sí, claro. ¿Pero tú estás más chudva que yo sin mañe? Sí. Y... y... Sí, 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 sí. Nada, muy bien. Yo quiero que... Espera, no quiero que... Yo no me he hecho la tédula. Yo no tengo la tédula. No, la persona que está aquí es así. Yo no me he encontrado. Yo no he encontrado ni siquiera la niña. No, 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 no. Es que ahora ya está aquí. Pero Bármese con el joven para su integrada. No es un gobernador de prácticas, ni gobernador de prácticas. Por eso necesito caminar. ¡Ah, sí, por fin, entonces no me has puesto más nada! Pero si no lo que está aquí, tengo que hacer mucho de teatro. Ah, puede cantar ahora. Si, si es que hay algo, a ver, creación como aquí, pero no loco. Señora, no. ¡Usted! A ver, son mujeres que no han visto a ti que hacen un bus. Y yo tengo que hacer la grabación. Y claro, yo tengo que imaginar cosa más grande, se me va a seguir diciendo. Está grabando.